¡POKEMON! ¡Ahora se meneo! ¡Venga, chapaca! ¿Quién anda ahí? ¡Tu perdición, presidente! ¡Tu pre... ¿Tu qué? ¡Perdición! ¡Ah, ya! Sí, 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 ya le dimos eso ayer Vamos a debutarlo, presidente ¡Uy, tiene la más trama en la mano! ¿Vieron? No lo había visto ¡Chispazo! Uno menos Siguiente ¡Rápidas! ¡Niga! ¡Surf! ¡Siguiente! No vi quién es Venusaur ¡Me cachis! ¡Error! ¡Error! Asumar el terremoto, eh Bueno Bueno, Karina y vuelo y a tomar por cual La verdad, sí, facilito, facilito Raidon Facilito porque es... ¡Uuuu! ¿Quién dijo fácil? ¿Quién dijo fácil? ¡Pues yo! Ah, espera, es cierto, banda Focus Se me había olvidado la banda Focus Pero mira, sorpresa y listo Facilito, chicos Facilito El poder de sus Pokémon ¿De dónde proviene? De puro Chocomil, nene No, bravo Ojalá me patrocinara Diría muchas frases con Chocomil Si me patrocinara, la verdad Hacía décadas que no veía Desplegar a un entrenador De tus recursos A un nivel tal Bueno, recursos Tengo un millón de bokeh dólares No sé de qué me hablas Yo soy más rico que usted ¿Te imaginas? En que estaba así Me ha hecho recordar Esos viejos tiempos Cuando todo era posible Tus... O por... ¿Qué? Aptitudes e ilusión Son más apropiadas De otra época Así que Arnulfo Escucha Arnulfo Puedo olvidar todo esto Y hacer que trabajes para Sil Me dan chamba Oh, chamba Pero... Yo ya estoy diciendo La chamba del Team Rocket Pero la chamba De Silve es... Es legal Un entrenador de tu nivel No tiene por qué Desperdiciar su potencial En una organización Como el Team Rocket Si solo... Ahorrese sus técnicas Presuadiendo a Arnulfo Presidente Es conmigo Con quien tiene que hablar Es mi jefecito Jefecito Giovanni ¿Cómo está? Yo no iba a aceptar Ni nada, ¿verdad? Que esa pluma No, yo no iba a firmar nada Es que esta pluma La tengo porque Está bonita, ¿verdad? No iba a firmar nada Ni... No, 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 no Ay, bueno Eh, gracias Eh, gracias Gran, perdón Gran trabajo, Arnulfo Todo según lo planeado Lo único que ahora necesito Es tiempo para hablar Con el presidente Andra está justo debajo Uy Cierto ¿Cómo voy a ir a Sil Si no está Andra? Se ha encargado de Escoltarme personalmente Hasta aquí ¿Qué onda? Ambos Haréis guardia Hasta Que él termine La pequeña reunión De negocios Te necesito En plena forma Deja que cura Tus Pokémon Gracias jefecito Lo quiero jefecito Ahora Señor presidente Dígame ¿Qué opina De la forma En la que Esta región Se lleva En los últimos años? ¿Y si le dijera Que hay alternativas? Un cambio Por el cual Todos podemos Salir beneficiados Desde usted Y su empresa A nosotros Y toda la población Verá Ay Yo creo Y el chisme Hey Anulfo Esta vez Te me has adelantado Siempre Sin ofender Los policías de Sil Tienen un nivel Parecido a nuestros Altos rangos Después de todo ¿Así? Yo lo vi Muy Facilitos No me ha sido Fácil Encontrar A un empleado Con la llave Magnética Pero parece Que tenemos Hasta tres Contando la tuya De sobra Para nuestro plan De evasión De esta rojo Evasión O invasión No sé Míranos Hemos pasado De buscar fósiles Del monte Moon A ser ejecutivo Rocket Con la plena Confianza De Giovanni Y cierto Pero muy pronto Lo derrotan Ahora Oye En algún punto Yo seré El líder Del Team Rocket ¿Te imaginas? Ya Yo como el rey Del Team Rocket Y Andra Como mi reina Ay te imagino Estaría muy guapo Al punto de estar aquí Asegurándonos De que nadie Interrumpa Una reunión vital Para el futuro De todo el Team Rocket ¿Sabes qué? Uy ¿Se va a declarar? Después de que Esta misión acabe ¿Nos vamos de una cita? Creo que visitaréis La... Es el único lugar Junto a la Liga Pokémon Que aún no he explorado De la región Bueno Supuestamente allí Se encuentra Esa mansión Quemada Bueno Mansión Pokémon ¿No? Donde crearon A ese Mewtwo ¿Te imaginas Que ahí esté Un... Bueno Ahí van los tarditos ¿No? Que fueron experimentos También ¿De verdad será El Pokémon Más fuerte que existe? ¿Crees que Giovanni Tiene realmente idea De dónde está? ¿Quién sabe? ¿Y usted? ¿Y este random? Ah es Miguel ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo andamos? Vaya, vaya Así que discutí Un rock de Anulfo ¿Cómo ves? Me promovieron ¿Cómo ves mi niño? ¿Tenemos salario? Bueno Me dan dinero Pero ¿Tenemos salario un fijo? No lo sé Pero mi salario Debe estar muy grande ¿Perdón? ¿Qué? No te han ido mal Las cosas desde entonces ¿Cómo puedes ver? A mí tampoco Un buen trabajo Tendrás tu ámbar viejo Tal como te lo prometí O es Bill Volvernos a vernos Arnulfo Admito que te subestime La primera vez Que Que entraste A la fuerza A mi casa En la ruta de 25 Y No fue tanto La fuerza Estaba abierta Pensé que eras Otro pobre recluta Sin más Ay mirame ahora Sin embargo Tu error A mi Pokémon Es pensar Que un roque Sea Quien sea Tiene pos Probabilidad Ante Bill Ya te deludé una vez El mayor coleccionista De Pokémon Del mundo Ay por favor Solo con 150 Pokémon De las cuales Tres no puedes capturar Porque son aves legendarias Perdón Al que Le han dado todo En herencia Uuuu Díselo Andrea Díselo Puedes comprar las herramientas Pero No la mente Y el corazón De un verdadero entrenador Uuuu Que vales madres Si eso jamás Derrotarás a alguien Como anulfo Si Ni nadie como el menso ¿Qué? Obviamente no ¿Pero qué? Chica insolente No le hables así No le hables así No he venido hasta aquí Para intercambiar palabras Con una rocket Más del montón Cuidadito Cuidadito Que te rajo aquí Con Pokémon De clase baja Más del montón He venido hasta aquí Para exigirle Al presidente Que me proporcione La MasterBall Todos quieren la MasterBall Tiene sentido Antes incluso Que le salga al mercado Si saliera al mercado Una MasterBall ¿Cuánto costaría? Es que sería muy peligroso Que saliera al mercado Porque si cualquiera Lo puede comprar Imagínate Un Mending o niño Que capture Un pal Que a ti Imagínate Es muy peligroso La neta Como uno de los principales Accionistas de Sil Os exijo Que os apartéis Si no dais problema Quizás os deje escapar De aquí Para que Extendáis Un poco más Vuestras miserables existencias Con esa Val Tendré Todo cuanto quiera Imaginaos Las aves legendarias Incluso Esa leyenda De Mew Podrá ser atrapada Y administrada Dentro de mi Gran colección Los únicos Pokémon Que me faltan Para que sea Completada O sea Que tienes Un dragonite Chin Uy Si tiene un dragonite No Creo que ni él Tendría uno Ahora mismo Solo soy dos Mondigones Casuales Que han puesto En obstáculo Entre el presidente Y yo Vuestra medroquidad No va a intervenir De que hable con él Apartaos Es el último aviso No pasaréis Ni tú Ni tus Pokémon Comprados Con Intimidáis No os intimidáis Perdón Ay es que eso De intimidáis No no El idioma Español No 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 capto No estoy Imagínense No capto Ni O sea Estoy mal ¿No? Pero imagínense Me ponen Cosas de España Se me va la onda Nuestro líder Está teniendo Una reunión Muy importante Con el presidente En estos momentos No vas A ir a ningún lado Y eras O no No he tenido Menor problema En derrotar A vuestro ejecutivo Pero Derotó a Petrel ¿En serio Derotaste a Petrel? Mi indigo Y no lo voy a Y no lo voy a Tener con vuestro O sea avisado Encárgate de la chica Anulfo es mío Ay espérate Y invétame a la Nuestra clase Mereces ser castigado Por el numerito Que me montó En mi casa A sus órdenes Señor Bill ¿Sabes una cosa Anulfo? Existen varios tipos De Pokémon raros Slowpoke Cubone Yo tengo un Slowpoke Con esos pobres Pokémon No los Que esos Pokémaniáticos Se encuentran Se contentan Y tratan de intimidarme Creen que Así pueden Autoproclamarte Coleccionistas Y compartir Profesión Conmigo ¿Tienes una profesión? Pobres ingenuos Te diré una cosa De los Pokémon raros ¿Son Shiny? Los de verdad La única realidad Es que Los Pokémon Más raros Que existen Son también Los más fuertes ¿No lo crees? Te mostraré La flor Y nata De mi colección A ver Sorgo Que tienen un Porygon Solo me acuerdo De eso Niño A ver Ay, tiene seis Cuidadito Vale, si tiene un Vale Si tiene uno de estos Chispazo Buah Vítala ¿Qué tiene? Mira, lo sabía Chispazo Esto es malo Buah Esto es malo ¡Uy! ¡Uy! Paralizado Me encanta Me fascina Buah Saburoso Bien Esto era todo Ay, es que no No, no Aquí tenía Sí, aquí está Bien Carga dragón Desgraciado Se va al reflejo Chispazo Paralizado otra vez Bien 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 Uno menos Kangaskhan Habita la madre Kangaskhan No creo que tenga Terremoto ¿Va a ser un ladrón? Sorpresa Ah, maldito Ladrón Chaleco Asalto Va Cabezas En Buah Demolición Oh, cierto Rompí los Los, los, los ¿Cómo se llaman esas madres? No me acuerdo El reflejo Y eso Sorpresa Ah, sorpresa para ti Porygon 2 Va a tener también un mineral evolutivo Tengo que quitárselo Es que lo sabía, ¿no? Es que Yo soy alguien Inteligente ¿En serio? Más o menos La verdad No va a mentir ¿Surf? Hijo de la guayaba Joaquín ¿Qué pasa? No creo que me paralice Me paralice Bueno, no parece sorpresa Bien Bien, bien, bien Aerodáctil Anti ¿Quieres que más rápido? Bien, más rápido Uy, paralizado Me gusta Uy, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vaporio No ¿Sabías que Vaporio? No, droga ¿Sabías que Vaporio? Bueno Rayo de hielo Rayo de hielo Claro Rayo de hielo Uy, dos peces Me encanta Tiene restos Miércoles Puede haberle robado restos No importa Clefairy Tipo hada Colmillo venoso No importa Ya le hicimos Mira, mira, mira Chispazo Boom Boom Es que somos Somos los mejores ¿Cómo? Pero tengo los mejores conmigo ¿Crees que esos son los mejores? Te faltan Yarrados Un inicial ¿Tienes los iniciales tú? Eh, se los compraría A Oa ¿Cuánto venderían un inicial? Está carito, ¿no? Sí El problema de los iniciales Es que si tienes uno Agarras un Dito Y ya tienes muchos Así que A menos que no sepan Los entrenadores aquí Saben de la existencia de Dito Porque si saben de Dito Y agarran, no sé Un fósil Lo reproducen Y ya, mira Dinerito Sería un empresario En este juego La verdad ¡Ja! Esos fósiles No son suficientes Para tumbar A mi equipo Científico ¿Tu equipo científico? Aunque Te lo haya dado Bill No es posible Tengo Porigo 2 Lo último en tecnología Desarrollada Por la propia Sil Y un equipo Con los Pokémon Más fuertes Y raros De esta región ¿Qué tenía en el equipo? Kangaskar Ah, no Kangaskar Está bien ¿Era mejor Tauros? Bueno, a mi me gusta más Tauros Eh, Ariodac ¿A la verdad eres God? ¿Qué más tenías? Ya se me olvidó ¿Vaporeon? ¿Vaporeon? No, para mí Vaporeon Lo tenía para otra cosa ¿Te imaginas? Oh, estaría muy Muy gracioso Que en un Harrum Pusieran un Vaporeon blanco Nada más porque Sí Sería muy gracioso Señor Bill Vayámonos Antes de que el resto De lo que se den cuenta De su fracaso Podría ser peligroso Ya las ganas Ya sabe Las ganas que Algunos Rockers Le tienen a usted Ay ¿A poco está tan bueno Este? De modo Que tú ganas ¿Eh? Nadie nunca Me ha ganado algo Arnulfo Si quiero esa Mastrabal Obtendré De un modo O de otro Lo único que Has conseguido Hoy aquí Es cavar tu propia tumba Nadie se mete Con Bill El mayor coleccionista Del mundo La próxima vez Que te encuentre Te aplastaré Con un poder Con el que No podrás Niquiera soñar Debimos haberlo robado Del Porygon La verdad Andra Anulfo Todo acabado La negociación Ha sido todo un éxito No solo No solo he logrado Que Sil Nos proporciona La Mastrabal Que nuestro jefe Es un genio Sino Que La retiré Del mercado Para evitar Que cualquier otro Puedan Adquirirla Es que si Es muy peligroso Tal vez Una versión Superior A una Ultrabal Una Megabal ¿Te imaginas? Creo que La Ultrabal ¿Cuánto porcentaje Tiene? ¿50% O 60? No me acuerdo Pero un poco más O sea La siguiente Pokébal Un poco más Según yo La Pokébal Tiene Como 10% De captura Según yo La Super Tiene 25 Y la Ultra Tiene 50 Y La siguiente Pokébal 75 Sería buena Y la Mastra Apoya el 100 ¿No? Pero bueno Detallitos A partir de hoy Hemos ganado Un nuevo aliado Muy poderoso Que será visto Por los medios Como víctima De nuestra condicia Y si eh Ahora solo queda La parte más fácil Actuar ante ese Egocéntrico De rojo Para que crea Que es el El que sabe De que ¿Qué? Que el Que es el 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 que sabe De que va La cosa Y el único Que sabe Entrenar a sus Pokémon No usaré Pokémon De más de nivel 40 o 41 Para su combate Yo tengo Yo estoy casi En ese rango O sea Que está más fuerte A él ahorita Chuta Con eso será suficiente Ya hemos ganado La lealtad de Sil Siempre y cuando Cumplamos nuestra parte Del trato Ay Es justo lo que iba a decir Que parte del trato He desolido tiempo Andra Tendremos ocasión De hablar de ello Cuando finiquitemos esto Por el momento Ambos quedáis retirados De esta misión Ya habéis cumplido Con creces Y no quiero Que ese rojo Se tope por Error Con los ejecutivos De vuestra categoría Somos los mejores Tenéis una Merecidas vacaciones Para hacer Lo que Os plazca Vámonos de crucero Perdón Visitar lo que Los quede De esta bella región Pues Recompensa Aquí tenéis Vuestra recompensa A pesar De que la lealtad De una empresa Como Sil No se pueda comprar Aceptadla Mil Un millón Un millón Un millón Un millón No me dio un millón Ah no Cuatro Bueno Casi me dio un millón No me quejo Y esto es de parte Del presidente En muestra de agradecimiento Por ambos garantizar La privacidad De nuestra conversación Ah me dio un Porygon Acá dijo Yo he esperado La Master Está bien Está bien Está chido Es un Porygon El primer Pokémon Creado por el hombre El primer Creado no era No pues sí Creo que sí Que se vende A precios de oro En nuestro casino El presidente Ha tenido el detalle De equiparle Uy con la mejora Bien bien Una actualización Que lleva años Desarrollando Para mejorar Pero como lo evoluciono Solo tendréis que usar Este objeto Sobre el Porygon Como si una piedra Se tratara Y evolucionara Porygon 2 Perfecto Según el presidente Solo una persona Ha tenido el honor De contar con este Pokémon De vosotros Y lo acabo de derrotar Uy uy Bien Podréis retirarlos Os avisaré Cuando pongamos en marcha Nuestro siguiente gran golpe Disfrutad de vuestras pequeñas vacaciones Y seguid mejorando Supongo que ahora tengo que irme A la isla canera ¿No? Así que Porygon 2 De no ser porque Se lo ha visto usar a Bill En contra tuya Y si Lo incluiría a mi equipo Pero Jamás Compartiría Los mismos Pokémon Que este Prepotente Con Aides Elitista de Bill Creo que aquí hay Porygon 3 Así que Creo que conviene Mi niña Me pensaré mejor ¿Cuál será El último Pokémon Que incluye mi equipo? Te doy uno de los míos Así para que pienses en mí Te doy a A Sargento Mira le das una piedra ¿Cuál era la piedra Que evolucionaba a Sargento? Piedra Día Creo para el Togex Creo que era Y mira Perfecto para ti Mi niña Ah sí La llave magnética Tenemos que dejarla En algún lugar Accedido para Rojo No te preocupes Arnulfo Yo me encargaré De hacerlo Creo que tengo Un lugar perfecto Para esconderla Entre comillas De forma que Puede encontrarla Déjamelo a mí Le di a Azul Que se puede Se quede haciendo guardia Y así avisa Giovanni Cuando Rojo llegue A su zona ¿Y qué hacemos Con los policías? No hay nada De qué preocuparse Arnulfo Está todo controlado Oh Está en la guarida Roque Ok Vale Ya llegué A mi casa Oye No tengo casa ¿Verdad? ¿Y dónde duermen Todos estos En los sillones Pues se ven cómodos ¿No? Pues sí Aquí Está bien Vale Ha cambiado algo Me dijeron Que puedes comprar algo Y ya se me olvidó Mira Dame unos 40 Digo No Ya que soy rico Millonario Soy un papucho Es que soy Estoy bien guapo Eh La neta Me gustaría hacer cosplay De Ah Me dijeron Ah Cierto Lanzayamas Creo que era este Lanza un chorro De fuego Sí Este Lanzayamas Me dijeron En los comentarios Y se me había olvidado Perdón Esto es rayo hielo Y esto No sé qué es Pero Ya que está Soy reí con ¿Qué me importa ahorita El dinero? Me acaban de pagar Nunca hagan eso Cuando les den El cheque Del pago O algo Nunca se lo gasten En el primer día Yo lo hago Porque es un juego Oye No me dan descuento Por ser Su jefe Entre comillas Me voy a comprar Velosval No sé si Vaya a capturar Algún Pokémon Actualmente Es que sé que hay Muchos Pokémon nuevos Pero creo que es Para la siguiente región Es lo malo Pero Por el momento Mira Esto es Pokémon Y a GG Ya quiero entrar Al ¿Dónde es? Creo que es aquí ¿No? Ah Ya quiero entrar Aquí en el entrenamiento Para subir los IVs Y esas madres Ah Qué bonito Una vez Cumplimos nuestra misión Satisfactoriamente Aquí le falta un PC Aquí falta un PC La verdad ¿O aquí hay? No Aquí no hay PCs No Drago Si estás viendo esto Pon un PC Ah No si hay PC Pero Sí Aquí hay PCs Exacto Ah Olvídalo Drago No Olvídalo Guardamos Por si se buguea Quiero ver al Porygon A ver qué tal salió Vale Descarga Sube el ataque especial Según La defensa del rival No entendéis Bueno ¿Salió bueno en defensa especial? ¿O salió bueno en ataque? Creo que en el ataque Sí Salió bueno en ataque Y malo en ataque especial ¿Porygon en qué es bueno? ¿Ataque especial o ataque normal? Vale Si puedo conseguir a Porygon 3 Será parte del siguiente equipo Me gusta Con su mendiga Oh sí Te voy a poner una cinta fuerte Ah no ¿Pero cinta fuerte? ¿Qué es? Yo no tengo cinta fuerte ¿Qué importa? Bueno Creo que hemos acabado Pogue momento Chicos Somos los mejores No No Que derrotamos Fuertemente a Uy de hecho Tengo nuevos objetos ¿No? ¿Qué agarre? ¿Qué le robe? Otro mineral evolutivo Genial Un chaleco asalto ¿Y tú qué le agarraste? Y otro mineral ¿Cuántos minerales evolutivos tengo? Y de esfera Mineral evolutivo Aquí está Mineral Tengo Tengo tampoco Mineral evolutivo Pero he quitado muchos Chaleco asalto Tengo siete Está demasiado P La MT ladrón ¿Eh? ¿Consigo tantas cosas? De hecho Estaba entrenando Para subir los niveles Ahí en En el Safari Y cada vez que usaba Ladrón contra un Paraset Le quitaba una miniseta Así que entrenaba Y a la vez podía Conseguir dinero Era increíble Bueno Chicos Vamos a jugar aquí El episodio de hoy Mañana Mañana no tengo ni idea Qué vamos a hacer Así que Creo que tenemos que ir A Isla Canela O tenemos que ir con Giovanni A ver qué nos dice A ver qué tal ¿No? Chicos Nos vemos Hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.